Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque hay la joven y que amaba un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubacón He de tenerle su navegación Como a las once se embarca Lucita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubacón Y de tenerle su navegación Ay, quedó el chubacón Ay, no más Margarita, Margarita No me subes tan arriba De las hojas en el árbol Adorando la Navidad Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienen Los cero de la mañana Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Llorando ya está Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Llorando ya está Ay, Margarita Desde aquí te estoy mirando Cara, 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 frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonita Para qué vale la polka A ver si los chacochitos Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Ay, qué lástima Qué lástima Qué lástima Me da De ver a Margarita Que llorando ya está Joaquín lo era, lo es sincera Rojo de la justicia, el señor de la montaña, la mujer de la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado Hace lo era, lo es sincera Compadani, compadse, ahí estamos a la orden Por eso el azul del cielo, desde el ojo lo protege, aunque hace frío y calor Julián es caluroso, va a ser más peligroso, a protección y atención Lo respalda un coronel, es militar por su gran, su padre se lo ha redado Amigo del coronel, capitán es general, no ha podido retirarlo Ay no más, el señor de la montaña, puro comando A los guachitos y hay tenientes, chinos también, talibanes, chinacate que cuidan Saludos a los capitanes, que de la noche de abuela, de ciudades a la sierra Y de la sierra frontera, se especia la capirrure, ha traspasado frontera Si era marcha o será raya, lo que trae trae pintada, toda que ya está marcada Pero será raya en la sierra, y también hay en la selva, donde que allí quiere atrapar Ay, que no Ay, que no Estando moliendo caña, en mi ranchito querido, buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencia algo de ello Un menado lampareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trama Tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo hay que cargar el moral, le sabe sus contenidos, con eso la federal Quiere llevarlo al presidio, no se les compró nada, se les bajó en el camino Ahí nomás Se fue corrupto a la sierra, montado en su bailadón, de un caballo preferido Que lo quiere con amor, lo mismo baila o bajando, que un corredor o una canción Claro que estoy solo para la raza de electricidad Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas, como extraño mis amigos, también mi linda morena Afiné los instrumentos, voy a empezar a cantar, con el comando tocando Para empezar, para randear, el mérito 6 de enero, se les peló Baltazar ¡Ay! 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 Que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me lo quiere Cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están moldeadas Ahora me llaman pastrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana El Michellín del año Dos hombres en la cajuela Con un perro en cada mano De vigilancia los carros Por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá hiciste los mejores Compran cien kilos de polvo Como compraron las flores Quiero mandar un saludo A todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los presentes Brindemos por las flores Las traigo siempre Las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Pero este gallo es más bravo Les canta a su gallinero ¡Suscríbete! 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 Pa' pelear Ay, no más Ay, en el valle todos distintos me conocen Ay, a Maclaren voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Copacriz y Laredón y San Antón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una abuelita En la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy entriste en adelante Soy como la ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No ven creído ni peleón por un amor Ay, no más Sirvan las copas de Bucanas, yo las bajo Que me toquen una polca en acordeón Por Dios, Santito, que familia yo respeto Esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Pero esas cosas menos rozan el corazón Aunque mal pague, viven todas las mujeres Brindo por ellas, aunque sea en la perdición Ay, que dos, soy troquero Y me gusta ser borracho Ay, no más Traigo una baraja con cuarenta cartas Que ayudo a olvidarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Ay, no más Se encerre de copas en carta primera Te anuncia parrandas con algún amor En la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá por el rancho donde yo nací Salud para por tu lana, listo, pariente Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sé ¡Gracias! ¡Gracias! No traigo secreto de la magia negra Ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me encargo Que nadie en el mundo Que nadie en el mundo me la devuelva ¡Ay, risa muchachos! En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios No se les olvide Que toda la vida Tener su movida Y en mi despedida Y en las cumbres de un verde mesquite Tristemente cantaba un jilguero Y decía sus cantares tan triste Como dañan amor Entre el lleno Por lo poco que pudo entender Son sus penas igual que las mías Son sus penas igual que las mías Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaré Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prena querida Por lo pasado yo te perdono Y esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea por querer mi castigo O de plano me manté a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prena querida Por lo pasado yo te perdono Trae una bolsa llena de tirón De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganancia unos cuantos pesos Te dan pa' bajo en un momento Por el dinero no me presion Tengo de sobra, gracias a Dios Que no retenen de federales No más me dicen pase señor No me preguntan de dónde ven Y mucho menos pa' donde voy Soy Sinaloa Soy Sinaloa, soy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mi cama se me arruga el cuero Cuando son tres es que responder Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchas mujeres yo he disfrutado Yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque mandando a varios traidores El que me la hace a mi me la paga En poco tiempo le llevan flores De puro banco que son culés Ya tengo lleno varios pationes Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Bichuacán Alban saludos con gran cariño Parece aquel hombre del Culiacán Soy de la tuna, madera, huaca Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán Ay que lo hombre de ley Ay que lo hombre de ley Enfocado en la victoria Un diamante entre la escoria Me pondo en mi pergamino Una lista pa' el camino Mi Role dice que es tarde El tiempo no pasa en vanete Por mi tiempo hay que pagarme Si no pase a revisar Que la tarifa ya llovió El precio se incrementó Me equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Yo quien es el que nos envidió Hasta cuando se arrimó Luego llegó Nos conoció Y la mente le cambió Como la de todo Una más Puro comando Nico Con Paganin Con Paziel Enfocado en muchas cosas De esta vida batallosa Le pule a instaber en su bril Gran recuerdo mi sanir Y aprendí lo que es bueno lo esperar Y que llega si tiene que llegar Aunque me he llegado a desesperar Con sonrisa admiro el progreso Y la tarifa ya subió El precio se incrementó Me equipo se reforzó Nuestro plan se renovó Y había aquel que nos envidió Y por fin los camarinos Y a todo el mundo le contó Que la mente le cambió Como la de todo Como la de todo Como la de todo Como la de todo Ay que dolor enfocado Ay no mas Ay que dolor Ay que dolor En la ciudad de Linaria Sería más o menos Cinco de la madre Cuando murió su teniente Por un comandante Medoso y cobarde En la cantina el dode de oro Tomaba cabrieles Con el subteniente Cuando llegó el comandante Pidiéndoles armas Cuando se subiende Mire señor comandante Yo traigo pistola Estoy amparado Yo traigo mi fuerte de armas Puedo cargar por todo el estado Lo agarraron y lo verán Porque al subteniente Lo traían de cargo Al fin de cuentas Y todos Al pobre teniente Lograron matarlo Aliente ya lo mataron Contaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Si vienen soldados Les dan de balazos La policía de Linares Pleno esta orden Parece a un invierno Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valeros Que tengan el juego ¿Vale compadre? Dispense usted Madrecito Pero esto si quieres No mata a donde Vuela, vuela, palomero Tú que andas volando Y yo a ese regalo Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Ay, que no El sosteniente Ya no Fieles soldados En pues Un saludo Po하는데 Fieles soldados No完全ном No Ni 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 Trabajando, trabajando, con suerte te entretener Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros Lo quiero, no te escondí, enemigos del gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando precibiendo Con lo poquito que tengo, yo nunca ando precibiendo Con lo poquito que tengo, yo nunca ando precibiendo Si es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y que además soy sincero de vuestro ser caballero Música 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 Hay mucha que te diosa, si ven que otro hacer dinero Busca luego tu amistad, y resulta traicionero Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte, se van para el agujero Música 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 Y ya yo do fin de semana para tirar party Con todas las damas que a mi me acompañan Y me de cariño pa' a mi me comprasen en la madrugada Música Traigo la sangre caliente escuchando corridos En mi troca nueva la plebe se altera Cuando viene al jefe que anda acelerado en la borrachera Música Me gozan todas las plagues que siendo mujeres Yo nunca me rasco en cuestión de placeres Soy un cementazo que distra la siembra y le doy lo que quieren Música Dicen que soy un prostífiro y volvo que yo a la que sea Le cumplo a Santojo que soy un volado también mentiroso Digan lo que quieran Pero yo las gozo Música 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 Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me escuchabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Eh! ¡Ay, qué dojo! ¡Ay, qué dojo! ¡Ay, qué dojo! ¡Rastad de chihuahua! ¡Claro que sí! ¡Suele como Pablo! Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira, ay, yo no busco amor Nada más que amor Cuando apenas era jovencito Mi mamá me decía Mira, ay, yo busco amor Pronto se encontra No la busquecito Muy bonita Porque al paso del tiempo Busco amor Nada más que amor Soy troquero y me gusta ser borracho Y márquenle con pa' Pablo Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' casar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pa' pelear Ay, en el barrio todo es triste y me conoce Ay, a Maclare voy a gozar del amor En San Benito también tengo una breta En Santa Rosa me encontré una neva flor La rubia y la morena Y suena y dice Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay por cuál decidirme La dos me quieren muy bien Quisiera que me aconsejas A ti que te quiere decir Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también En los cero del cielo Mejor se puso a llorar Esta luz de entrada estrella Ninguna me supa amar En los cero del cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedón? ¿Qué pregunta valedón? ¿Qué pregunta valedón? Agarre las dos pa' pronto Para gozar de la luz Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué pregunta valedón? No hay que contar los pollos Antes de nada Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero Hay que arriesgarse Para que hacerse uno menos Técnico para las armas Y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro, para en el cerebro Póngase troya Sin chanzas a ti te enredo Eh, puro comando Ay, no más La ley es la mala y el peor No me preocupo Yo le doy gale al cordón Más tú, más tú, más en el pantyón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Palabras de un señor De los poquete Pensan en la prisión En las buenas y en las malas Hizo un corrido De amigueros en su honor Ahí quedó El técnico, claro que sí Más tú, más tú, más tú, más tú Me estoy acusando a ti Me estoy acusando a ti No me haces falta a tu cariño Te abierto Ando te abierto Y yo te abierto llorando como ñigo, te quisieron un ñigo que te amé, es cierto que tú dices mi delirio, pero que a mi asedro por papel, muy caro pa' graso de satino. El tiempo ya pasó por otro amor, página detrás quedó tu vida, ya tengo que medir en su corazón y que me des un beso sin mentira. Me estoy acosabrando, se ha sentido, pues ya no me hace falta tu cariño, y aunque andes platicando por ahí, y yo te añorando como ñigo. Ay, quedó, me estoy acosabrando, se ha sentido. Guzmán, de apellidos del brillón, también por apodón le dice el ratón, un jefe con mucho cerebro, un hijo del chavo, aquel señorón. En Jesús María creció, de sangre caliente, de acción. Soy el ratón, soy un vidrio, soy un marijo del chavo, soy el hermano de Alfredito y Archibaldo, y por cierto me disculpo, por lo dejo y al carazo. Yo no perdí, pues la vida de mi cicazo es primero, La que sepa, ya yo no conozco el miedo, Guzmán, no soy tu vida, pero solo soy el gobierno. Trae gente insomnio los gritos, con sus lanzajapas, en su nequibón, Respeto a lo dejo, al cuero y no, eres mi comparente, firme es mi begón. Amigos, te poteamos, don. Apoyo y respaldo les doy. ¿Qué dice? Soy el ratón, soy un vidrio, soy un marijo del chavo, Soy el hermano de Alfredito y Archibaldo, y por cierto me disculpo, por lo dejo y al carazo. Yo no perdí, pues la vida de mi cicazo es primero, Pa' que sepan que yo no conozco el miedo, Guzmán no soy mi vida, pero es con los del gobierno. Ay, que doble, el ratón, claro que sí. Soy arrechinar un cuerno, también una super cuarta, Un R15 chapeado y una del que te sonaba, Ay, al ato de la sierra la pieza se celebraba. El conto que tocaba, le ponía bonito ambiente, El baile había comenzado, Entre las seis y las siete, los compas morrón de norte, Complacen toda la gente. Había cerveza y perigón, también chivota tema, A las tres de la mañana, las armas seguían sonando, Celebraba el año nuevo, en un rancho de un gran. Se miró la luz de un carro, al frente de un petecito, La gente seguía bailando, al ritmo del movidito, Cuando dijeron los guas, se cerró el más poquín. Con las armas en la mano, los que quedaron salían, Al contracer con la troca, y los que en ella venían, Los que venían en la troca, la gente de Garicen. Ay, a cerveza y perigón, también chivota tema, A las tres de la mañana, las armas seguían sonando, Celebraba el año nuevo, en un rancho de un gran. Ay, que loco. Guzmán, de apellido, se olvidó, también por apodón, Le dice el ratón, Un jefe con mucho cerebrón, Un hijo del chavo, aquel señorón, En Jesús María creció, De sangre caliente, de acción, Soy el ratón, Soy un vidrio, Soy un marido del chavo, Soy hermano de Alfredito y Archibaldo, Y por cierto me disculpa, Por lo de Julián, ganasos. Yo no peleé, Pues la vida de mis hijas fue primero, Pa' que sepa, Que yo no conozco el miedo, Un guzmán no se intimida, Pero se conoce el gobierno. Trae gente y son todos los libros, Con su lanza papas, Y eres un equibón, Respeto a noventa al güerito, Eres mi compadre, Firme es mi begón, Amigos de Cotia, Motón, Apoyo y respaldo, Les doy, ¿Qué dice? Soy el ratón, Soy un vidrio, Soy un marido del chavo, Soy hermano de Alfredito y Archibaldo, Y por cierto me disculpa, Por lo de Julián, ganasos. Yo no peleé, Pues la vida de mis hijas fue primero, Pa' que sepa, Que yo no conozco el miedo, Un guzmán no se intimida, Menos con los del gobierno. Ay, que doble, El ratón, Claro que sí. Y por lo de Julián, 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 Disculpe usted mesero, que aún no he terminado Ya sé que son las tres y que ya va a cerrar, pero no lo he olvidado Mesero no se vaya, porque no me acompaña Me ayuda a terminarme toda la botella y poder olvidarla Mi historia está muy triste, me fue de la patada Con otro me engañó y lo peor que fue con quien no lo esperaba Si el vino en la botella me hace recordar de ella Quiero acabarme todo pa' que de su amor no me quede ni huella Y me bebí la última gota pa' olvidarme de su boca Esa que aún me provoca, tentaciones que me alocan No, no puedo ir a buscarla, mejor traiganme otra copa Que hoy la tengo que olvidar Y me bebí la última gota pa' que me quede muy claro Y se me quite lo tarado Lamento haberle rogado, eso ya no va a pasar Y se los juro por mi madre que algún día me va a rogar Y me bebí la última gota pa' olvidarme de su boca Esa que aún me provoca, esa que aún me provoca Esa que aún me provoca, tentaciones que me alocan No, no puedo ir a buscarla, mejor traiganme otra copa Que hoy la tengo que olvidar Y me bebí la última gota pa' que me quede muy claro Y se me quite lo tarado Lamento haberle rogado, eso ya no va a pasar Y se los juro por mi madre que algún día me va a rogar Mira Mi vida, mi vida cuando sufro Sufro Cuando no sé de ti Y al escribir me sentí a morir Laura ¡Gracias por ver! 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 La primera flor que dio Esa fue la de mi madre Y desde entonces Ese árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo Murió mi padre Murió mi padre Ya se me dejaste en el mundo Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo a padecer 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 Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Siendo una suma crecida No importa la situación Y voy a andar en el campo Levantamos su cosecha Cuando llegó el pistolero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero Al niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mauce Y cinco balas de acero Mi compadre Moles se está mamando Ya le valió madre De la ciudad de Linares Me hablemos de la ciudad de Linares Música Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia mandó una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Música Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Música Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Música 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 ¿Quién iba a decir Que tú te olvidaras De todo lo nuestro? Música ¿Quién iba a decir Que amor tan seguro Tenía que perderlo? Música Yo no sé si pueda Vivir sin tus ojos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Música Yo no sé si pueda Seguir por el mundo Seguir por el mundo Todo hecho un pedazo Música No se me vayas Música Que no tienes compasión Música Te estoy queriendo Te estoy queriendo Con toda el alma Música Y tú no entiendes mi amor Música ¿Quién iba a decirme Que noche tras noche Te estaba olvidando? Música Música Mientras que mi pecho Minuto a minuto Te estaba adorando Música Yo no sé que pase Después que te vayas Agarres tus cosas Y al fin me abandones Música Yo no sé que pase Pero hay un momento Pero hay un momento En que lloran los hombres Música No te me vayas Música Que no tienes compasión Música Te estoy queriendo Te estoy queriendo Te estoy queriendo Por toda el alma Música Y tú no entiendes mi amor Música Muchas gracias Música Y seguimos adelante Saludando a toda la gente De todo México Y Estados Unidos Le enviamos este corrido Se llama El Odio de dos hermanos Los Junior Carlos y José Música Música De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante Y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Música Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Música Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Música Cuando tú no tienes tamaños Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al panteón Música Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Música Tus balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron Música El dinero no es la vida Te sirve mal No te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel No hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Música 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 Ya no importa mucho menos que un olote Tengo gusto que lo nuestro terminó Música 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 Yo sé que andas con el hijo de Don Pancho Y presumes de que tiene Chevrolet Música Yo también tengo mi Ford allá en el rancho Música Y una prieta que me entrega su querer Música Tú creíste que sin ti me moriría Música Y lo cierto es que ni falta me haces ya Música Haz de cuenta que nos vimos Y que no nos conocimos Y que no nos conocimos Ya te puedes ir buscando otro por ahí Música Música Para toda la gente de los Estados Unidos El abrazo de la música que nos tenga para ustedes Música Yo sé que andas con el hijo de Don Pancho Música Y presumes de que tiene Chevrolet Música Yo también tengo mi Ford allá en el rancho Música Y una prieta que me entrega su querer Música Tú creíste que sin ti me moriría Música Y lo cierto es que ni falta me haces ya Música Haz de cuenta que nos vimos Y que no nos conocimos Y que no nos conocimos Ya te puedes ir buscando otro por ahí Música 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 No llores si es que estas abandonada Música No sufras porque no debes sufrir Música Enseñate a perder como otras pierden Música Entonces tú tendrás que ser feliz Música No olvides que en el mundo nada somos Música Tenemos en la vida una ilusión Música Vivamos mientras Dios nos da licencia Música Prestado tenemos el corazón Música Música Olvídate de todo lo que has hecho Música No dejes que te vuelvan a engañar Música Procura de todos ser respetada Que importa que todos te juzguen más Música Música No llores si es que estas abandonada Música No sufras porque no debes sufrir Música Enseñate a perder como otras pierden Música Entonces tú tendrás que ser feliz Música Música No olvides que en el mundo nada somos Música Tenemos en la vida una ilusión Música Vivamos mientras Dios nos da licencia Música 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 Olvídate de todo lo que has hecho Música No dejes que te vuelvan a engañar Música Procura de todos ser respetada Música Que importa que todos te juzguen más Música 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 que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión. Viva amor mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan engañado. Procura de todos ser respetada, no importa que todos te juzguen más. No llores si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir. Enseñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión. Viva amor mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan engañado. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan engañado. Procura de todos ser respetada, no importa que todos te juzguen más. Dolvíisu. Dolví��, Pedro Olvídate de todo lo que has hecho, no dajes que la tasks que te vuelvan gathering. Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan engañad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.